¡Pregunta polémica de jueves! ¿Cuál es la pregunta que tenemos ahora? Sí, ya saben. No sé si muchos han tenido o han formado parte de una infidelidad. Han sido el patas negras, son el patas negras. Les pusieron el gorro a ustedes. Y la pregunta es muy simple. Me respondes a través del WhatsApp Carolina. Porque se ha hablado mucho sobre esto que ha sucedido con Francisco Kaminsky, con otras personas que han puesto el gorro y todo. Y se ha hablado mucho sobre qué es ser infiel. Yo te tengo dos opciones. ¿Ser infiel es un error? ¿O ser infiel es una decisión? ¿Cómo quedaste? ¿Cómo quedaste con esa? Más 56, 9, 6, 2, 4, 5, 8, 2, 14. Porque algunos dicen, sí, no, es que fue mi error. Es que yo cometí el error. Yo fui el que le puse el error. Yo fui el que hice esto. Pero por otro lado hay que decir que quizás es una decisión. Porque tú decidiste ponerle el gorro a otra persona. No puedes llamarlo un error. Si tú, 9, 9 te aprestó, 9, 9 te dijo, no, que tenés que darle el peso, tenés que darle el peso. No, pues, tu decisión. ¿Qué hizo usted? ¿Qué hizo usted? Ah, cuéntame en el WhatsApp. Vamos. Más 56, 9, 6, 2, 4, 5, 8, 2, 14. ¿Ser infiel es una decisión o ser infiel es un error? Hola, a ver. Buenas tías. Oye, Ica, el que no hace chicharra, muere gastando. Corta, ya. Buenas tías, Ica, oye, Laura, más desordenado, más infiel. Mira, para no ser infiel no hay que estar con pareja o hay que respetar a la otra persona. Si te gusta molestar y te gusta el deseo de estas mujeres y estar en hueveo, puta, estarte solo o mejor. Ya, viste solo, ¿eh? Buenas, Ica. Bueno, amigo. Ser infiel es una forma de vivir. Ya. No, pero estoy prohibiendo decisión. Buenos días, Ica, buenos días. Es una decisión. Porque uno decide, uno decide hacer infiel. Uno decide hacerla, dicen. Ser infiel es una decisión porque sería un error no hacerlo. Ser infiel es un error porque uno puede perderlo, amigo. Dijo, disculpa a mí, mató y con la Nancy. Ya, ya, pues, decisión es un error. Oye, mi guacho, puede ser que ser infiel sea una decisión errónea. Sí, también puede ser una decisión errónea. Buenas, Ica, esas son las dos cosas para mí, po. Tomé una decisión que, claro, cometí un error, po. De mi error puede haber tomado esa decisión. Ica, es una decisión que conlleva a un error. Perfecto. Si tú estás con una persona, no tienes que respetarla, po. ¿Vienes? Respeto, respete para que se lo respeten. A ver, hola. Buenos días, Ica. Yo encuentro que es una decisión porque tú decides estar con otra persona porque tu pareja no te satisface en todo sentido. Viva el suyo. Ahí es donde llega el momento cuando, cachai, que no estáis menos satisfecho con algo de hablarlo. Sobre todo, usted háblelo con su pareja. Si se siente que algo no está funcionando, que no suene igual que como antes, porque sí, hay que decir, las relaciones van cambiando durante el tiempo. No es lo mismo cuando estáis en el primer año casi como de pololeo, incluso cuando estás más adulto. Estás como en tu momento de pololeo. Pero mantener eso a los 4 o 5 años. Pero no por eso, amigo, usted le va a poner el gorro. No, no, pues no sea eso. Oye, bueno, tía Ica. Hola. El error de Kaminsky fue el confiar en las mujeres. Hablamos de Kaminsky por el tema de la infialidad y las mujeres, gracias a ellas, nosotros somos infieles. Ojo con eso. Ya, y ¿por qué vayas a ser infiel por culpa de la mujer? Sí, porque te gustan las mujeres, pero ella no fue. Ella adelante te dijo no, que tú te ni quedas en un beso. Y vos no podís decir no, o sea, si te digo tírate un puente de Tallatina, porque el puente estaba ahí y te dijo que tienes que hacerlo. Vos le echa la culpa a la mujer, amigo, si usted tiene puede decir sola y hasta grandecito. Buenas, chacotero. Sí, ese, ese. Pronto, atento, Rumpi. Atento, Stange. Hola. Son la tentación del diablo. Tientan a morder la manzana abrigida, paisano. Ya, me voy con los últimos, porque la pregunta en el día de hoy. Pregunta, chacotero. No, no. Es, ser infiel, es una decisión o ser en un error. Oye, el WhatsApp arde esta mañana. ¿Una decisión o un error? Es que este te lo pone su tema. Ya. Es que este te lo pone su tema. Es que este te lo pone su tema. Ay, era otro. Buena, Ica, chacotero. Hola. Oye, Ica, no, es una decisión y bien mala. Bien mala decisión. Decisión mala. Sí, se hace un daño. Si uno tiene un compromiso, uno tiene una confianza, eso se desgasta y se rompe. Eso, saludos. Saludos, querido. Sí, pues ya, casi ya. ¿Cómo estás, Ica? Hola, amigo. Es una decisión de los dos, pero el amigo no le puede echar la culpa a la mujer. No, pues, amigo. Ya pasó el machismo, amigo, amigo. Estamos en el 2024, amigo. Decisión un error, pero de los dos. Exacto. Hola. No, pues, oye, que es una decisión, porque tú decides decidir la decisión. Ah, sí, y hay que ser bien decidido para las decisiones. Hola. Para el amigo que mandó el audio de que la culpa es de las mujeres, él está en una relación, la chica no, la que le debía fidelidad y respeto era él a la otra chica, no la que tuvo la otra opción. Jueves de decisiones. No tienes que hacer lo que no quieres que te hagan. Exacto. Y así es, como dicen muchos amigos ahí, hay que respetar a la persona que tienes al lado. Respete para que lo respeten. Es una opción, una opción. Una opción. Ica, ser infiel es una mala decisión, pero que trae problemas, por eso yo le sé infiel a la Manuel. Ya. Hola, amigo, saludo. Nancy Anota, el Ica no sabe cómo decirte. No, no, amigo, no.